Y este... Y ahorita ya no quiero salir porque anda bien peda acostada. Y anda bien peda y luego le gritamos... ¡Gorda, vamos a ir! ¿Quién eres? ¡Gorda, anda! ¿Quién es? ¿Quién eres? Grita la barrada. ¿Quién eres? Me destruido, dale la voz. Ay, no, bicho marronita. Marce, hay tres señores intentando hacer un live. Me dio live sin audio. Ay, hermanas, pues yo que iba a saber. Se me metió así el Bluetooth y todo lo que da. Me dio live. Andan buscando a mi hermano porque se puso bien pedo ayer y no llegó a la casa. Se quedó a dormir con un vecino. Se quedó a dormir y ahorita ya mandaron fotos. Ya lo encontraron en la casa de un amigo dormido. Irra, si nos estás viendo ya te van a anexar. Ya lo van a anexar en el anexo de mi hermano. Buen día, acomódate la peluca que se te ve mucho a frente. Ay, pobre perra. No empieces con tus pinches malos comentarios, cabrona, ¿eh? Ya te vamos a descansar por el abandono, hija. ¿Ya te bañaste, Melo? No, ¿qué creen que no me he bañado? La verdad, me acabo de levantar, hermana. Si ya me salió otra vez Rodolfo, miren. Juanito. Ramiro. Ramiro anda. A todo lo que dais trajo otro primo a Carlos. Ramiro el... Ya lo vamos, dale. Dice por acá, Wendy, no rentas tu frente para espacios de publicitario. Dice por acá, Mauro, no te ves. Pinche culero. Ni siquiera estás leyendo eso, lo metaste tú. Dice por acá, Mauro, no te ves. Dice por acá, Mauro. Ahora estás en cuero. Dice por acá, es verdad que Mauro deja bien hartos pelos en el papel cuando se limpia el culo. Sí, es que está bien peludo. Maru, yo le llamo Maru. Oye, ¿por qué no te vas a hacer el hacer en el culo? Es que me lo hace mi primo. A ver, vamos a jugar a un alguien. A lo mejor te dan más chupando. No, 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 no. Vamos a jugar a un alguien de aquí así cortito. Ay, no, luego tú ni aguantas. Yo ni aguantas. Esta perra ni aguanta va a quedar. No, no, yo sí aguanto. Alguien de aquí quiere buscar a su ex. ¿Por qué? Mira, mira. Si te fijas. No te digo nada. Dale para allá. No, derecho. Derecho. Pero no le digas nada a la J porque, uy, no. Ay, pues yo ahorita soy la más soltera del mundo. Ay, no me pueden decir nada. ¿Qué quieres una ronda? Pito. ¿Alguien de aquí no se enseñó un video? Ojalá no se la cerrató. ¿Alguien de aquí? Alguien de aquí se la cogieron hace rato, anoche. Ay, hermanas, perdón. Pero la Mariana me cortó la en vivo. Pinche perra metiche. Vamos a ir aquí a San Juan. Vamos a ver qué cenamos. La verdad, yo estoy muy cruda, bebés. Me siento un poco mal. Me siento muy mareada. Si no supiera que es cruda, este, ya me hubiera ido al hospital. La verdad. La verdura para el caldo y el norsisha para la luz. Oiga, les cuento. Ya sé todo el pedo que hay de lo de la casa de los famosos, también de lo del señor este Adame, que así, Ford. Ya no voy a... Ya no me dejaron que me pelí, hermanas. Ay, aquí hay que pararnos por una paleta. Ya no me dejaron que me pelí. Yo sí quería pelearme, pero ya no me dejaron. Mi viejo dice que sueña contigo que me ponga una peluca güera y dice que para cumplirle la fantasía. No, pero acuérdate que yo traigo sorpresa, bebé. A ver, vamos a las dos paletas. ¿Quieren una? Yo una de grosella. Vamos a darle. No, yo hasta que se me... ¡Ay! ¡Ay! Ya fue mi portada. Pues ya no vamos a regresar. Ya, perra, cuando termines de cenar, no mames. Sí, vamos a buscar. ¡Tota loca! ¡Ay, no! ¡Ay, ya! ¡Cerrada! ¡Ay, no! Vamos a las paletas. Hola. ¿Tienes paleta de guanabana? ¿De guayaba? Sí. ¿Me das una de guayaba? Dos de guayaba y una de grosella. Oye, ¿no quieres, Randy? Oye, ¿vendes de los troles? ¿Tienes de chile? De chamoy. De chamoy. Es uva, limón, y grosella y guayaba. ¿A qué le pones chamoy? A la masa de los troles, a la margonada. A ver. Ay, es que quiero algo. Es que ahora no tienes trol de chile, ¿verdad? De los que hacen de chile. Sí, a ver, pero dame uno chiquitito de limón. No, de ese masito así, nieve. Y le pones mucho chamoy y chilto. Buendita, es por este 4 de febrero en la soledad de doblado bebé. ¿Dónde es? Muchas gracias por darme a Luffy. ¿De 10? De 10. Es de uno chiquito porque llevo ya mi paleta. Ah, no, del otro. No, está muy chiquito ese, sí. Sí, claro. Ay, no mames, amigo, ábrelo. Se le olvidó abrir el pinche frasco. Te hablan para disfrutar. ¿Tenpa qué parece? ¿Compraste de qué? Guay, ¿qué pasa? Ay, yo también quiero una de estas de guayaba. Gracias. ¿Es de leche esta? No. Sí. No está bien rica. Pide otra. A ver, yo quiero. Porque yo me como dos. Dice por acá. Randall, gracias por regalarme a Luffy. Ay, que se lo diste, sabe a quién culera. Ya se lo llevaron por eso. Ay, qué rico. ¿Otro de guayaba? ¿Otro igual? ¿De guayaba? ¿Paleta? ¿Por qué? ¿No es nuevo? ¿Eh? Nada. ¿Eres nuevo? Tienes poquito aquí trabajando. Déjenlo. ¿No más? No. ¿A poco son pupilentes tus ojos? No. Mi puta. No. Mi puta. Nomás, mi puta. Un poquito respetado. A lo mejor tu mamá no se está viendo. Que tiene, sí no se está viendo, yo creo. Lo más seguro es que sí. Ah, ¿qué tiene? Pero puedes decirle a alguien que tiene los ojos bonitos. Tú también los tienes bonitos como tu mirada. Pero a conmigo no soy yo como putería y con él, sí. Tu mirada como con mucha luz. Bien cruda. Bueno, ¿y me puedes mandar un saludo a mí y a mi novio? Que el viernes vamos a cumplir nuestro aniversario. Ahorita ando bien ocupada, hermana. Gracias. Ahorita no puedo andar mandando saludos. Agárralas de estas, puta. Espérame, déjame echar un macho muy. En realidad... Ah, sí, déjame que me den un vasito. Ah, y échame. Luego la pinche gastritis, por eso no la aguantaste. Gracias. Pero qué rico. Adiós. A ver, déjame enseñar. Fíjate, sí, París, ya es una chava ahí, ¿verdad? Ay, sí, ahorita qué parezco, culera. Como que va a ser muy escandalosa, ¿no? A ver, déjame enseñar. Miren. ¿Va a qué será? ¿Va a qué será? ¿Va a qué se veía más bonita de pelo negro? ¿Usted qué piensa? Los dos le quedan. Yo la veía más bonita. Como que ahí se veía verdaderos, una verdadera chava. Sí, hace... Ay, perra. En el 21. En el 2021. Mira. En el 2021. ¡Ah! No es que sí. Una hermosa, claro. A tenerla del 2023. 24, culera. 24, culera. Gracias. Con el cuerpo de enfermería. Muchas gracias. Según vienen de la escuela, culeros. Ni fueron, se echaron la pinta. Gracias. Adiós, hermosa. Hermanas, pues ya. Ay, no. Está bien alta esta chingadera. Como que a veces digo que para que escogí esta camioneta tan alta. Ay, ahora ya cállate. Es que está muy alta. No, Jota, pero es que está bien alta. No es para que le digas nada. Ay, pobre. No, Jota. Jota, te lo juro que está bien alta. Es que está muy alta con la chingadera. Huele una riota y vas a ver cómo va a brincar. No, no me chamoy, bebé. En realidad, yo quería no chamoy. Ni que empiecen con sus pinches antojos de que se lo antojó a mí ni a ver. ¿Por qué no? Ay, qué rico. Ay, qué rico los tacos de aquí de tripas. ¿Estos? Sí. Son bien famosos. Adiós. Debemos de venir aquí. Come aquí, pruébalos y verás si te van a gustar un buen. A mí me gustan nuestros tacos. ¿No te gusta? Y la otra tripa. ¿Pero qué tal la tripa? ¿Qué tal la otra tripa? Ahora, ¿cómo que el chamoy ni me sabe? Ay, tienes COVID, güey. Valió, verga. No, en serio, no me sabe, Jota. Hay que no ser nubes, Randal, mejor. Vaya, bien malo todo, pero sin culpa no tendrás COVID, neta. Ay, ¿por qué no me saben las cosas? Dios mío. ¿Qué me pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice anoche? ¿Qué hice, Dios mío, de mi vida? Wendy, ¿por qué Randall trae tren? ¿Por qué Randall qué? Hay prensas, dice. Ay, hermana, no te entres. Qué rica nieve yo quiero. Ay, ya van a empezar, culeras de antojadas. Qué rica y ligera versión azteca. Para mí es cierto que el video que está en Twitter es de Randall. Ay, ¿cuál video? Cuál video, güey. Es que no sé qué es más importante si mi nieve o transmitir. ¿A poco si hay un video, Randall? No sé. Yo creo. Yo creo que te encontraron chupándola en un baño o en la terraza del rellino. De rellino. Mira, ya está bien preocupado. No hay más estacionamiento más adelante con chila. No, está todo ocupado hasta allá. Seguro, pinche mentira. Seguro, te lo juro. Chinga. Te lo juro, te lo juro. Ni modo, chila, te lo vamos a hacer infieles. ¿Ese es lugar? No, ahí con chila. ¿No te entres? ¿No te ha hecho? Me dice, ¿dónde tú, cabrón? La otra vez me dijo, me hizo que le diera 100 pesos. Es esa mamá. Ah, pues tú venías, da. Ah, sí, sí. Ah, sí, ahí, mira, ahí con la chila. Para comerme una tostadita muy gay. Hola, miren, ahí están las de las frutas. Ahí están las de las frutas dándolo todo. Ahora no vamos a grabar a chila para que se ataque. Ahora no la queremos invitar a la en vivo. Y ahora le estoy siendo infiel a los de las tostadas de la feria con chila. ¿Por qué? Como que mamaste. ¿Por qué? Muy bien. Ahora está para adelante. Te hubieras metido más acá. Pinche viejo puñetas. Míralo, viejo pendejo. Ay, mira. Ay, ahí está el furcio agarrachiche. Neta, yo siento que tú sí vas... ¿A qué sí? Ahí está bien. ¿Por qué tú me vas a encontrar para que salga eso? Ya ves. Tú sí me manejas como Jotu. No, métalo. ¿Cómo Jota? Sí, la otra vez no podían meterla. Como yo, que no puedo estacionarla. Letra J. Otra vez no pueden ni el deseo. Ya, ya, aquí, ya, ya. Enlaces mucho de pedo. Melo no está ni en TikTok, ni en YouTube, ni en Instagram. ¿Qué pedo? ¿A qué le subes? Sí, hermano. ¿Valdi? ¿Por qué estás al pendiente? Sí. Dice. ¿Por qué estamos, eh? Sí, carnal, gracias. ¿Qué dice? Ya llévalo. Es que este logo me cobra 100 pesos por estacionarme. Ya está como que me advirtió, ¿verdad? Estoy al pendiente. ¿Le abro yo la puerta? No, no le abro. Pinche perro. ¿Por qué estás todo lleno de qué? De fruta. ¿No te quieres coger otra vez a la Karina? ¿A ti? No, a la Karina. Se cogeó la Karina. La Karina se la chupó. Ah, que me sentí. No me chupan. ¿Y sí bien? Sí. ¿Sí lo hacen bien? La Karina. Pero trae, ya, ¿verdad? Quien se hace tiempo, la Karina. Y no te lastimo. No. Yo siento que... Uy, yo creo que Wendy lo hace mejor. Yo sí la he visto. No, pero nunca se la chupé yo a Fordy. No. Todo que ver, eh. Es de las... Ah, 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 ah. Es de las de que sale la lagrimita. ¿Te acuerdas? La lagrimita es que ya lo diste todo. Es que diste un buen chupadón. Como le decía la nava, Salma me contó que le decía, si no te vas a comer bien, quítate. Vamos, Cosi. Sí, güey, que la ponía así, que le decía, pero la salve es bien caliente y luego tú le dices, yo tengo un video donde, tengo un video aquí, donde le dice a Evelyn, cómetela a toda, o sea, y luego la corta la hace. No, ¿por qué me voy a ahogar? No, 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 ya conozco la. Y el tatuaje ahora sí se quita y la hace. No, ¿por qué me voy a ahogar? Pero me contó, me cagué de risa que la nava le decía, a ver, Jota, si no se la vas a chupar bien, quítate. No los hagas perder el tiempo. No lo hagas así. Y que le hagas la salva ahí en chinga. Oye, ¿y a ti la Karina sí te hizo así? ¿Eh? ¿Sí te hizo así la Karina? Dice, ¿qué pasó con el primo car... 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 carmicero? De Randall. Yo no tengo... ¿Cuál primo carmicero? O sea, a ver... Dos hombres de aquí se besaron a la hermana de Wendy. Ayúden a que el ropero tenga su licencia para portar armas y su placa para cuidarlas. Sí, sí, la tiene. Dejen que... No dejen que se arriesgue sin una licencia por bien de todos. Sí la tiene puñetadas, argüendera. ¿Cómo te atreves? ¡Chila! Ay, qué bueno que no está la chila. Esta bataca ayer no la regalaron en el de... ¿A quién se la vas a regalar? ¿A Eveline o a quién? Esa se la de... Esta se la quebró ayer a los de la banda de Pancho Barrasa y me la traje. Se le quebró la... ¿Cómo? La... La bataca. La bataca. Butaca, no sé cómo se viene. Ay, dame una tostada de oreja con coricosa, amiga, con salsa de las dos, por favor. Y una Coca-Cola. Sí. Vamos a leer los comentarios. Le de los comentarios porque no se ven aquí, no sé por qué. Oye, el perro del burcio. ¿Qué dice? El acuendera bien guaré conmigo. Está ahí sí contándole a la gente el perro. Somos de... Aguas, ay. Venimos de campo. De hecho, Él dice que la buen día era... Vaya, vamos a andar, ¿eh? Ah, sí, esa es la reina. Sí, es cierto, ¿verdad? Claro, gracias. Qué lindo. Es de Nicole y yo. No les hagas eso los chismos al Campeche. Se han activado. Aguas, se los tiene. No, no pasa nada. Es una madre... Saludos a Campeche. Saludos a Campeche. Saludos a toda la gente de Campeche y nos vemos en mi cole y yo. Vamos a hacer mucho escándalo. Saludos, mi amor. Gracias, chicas. Amigo. Ay, huevo que sí. Amigo, ¿qué se siente más chido? Mi nombre es Oyuki, no te olvides de decirme. Sí, mi amor. Adiós, Oyuki. ¿Qué se siente más chido, el agua de celeste o el activador? ¿Qué se siente más chido? No, es lo mismo. ¿El activador y el agua de celeste es lo mismo? ¿Ves que es lo mismo, pendejo? No, pero es que es el activador. No, el activador y el agua de celeste. Y estaba chida esa. ¿Qué se siente? No sé. No lo hagan. A ver, deja primero me tomo las otras para comerme. Sí. Pero ahora me echas a la paya. Aquí está la nieve. Me pudo más en chelerito. Y ahorita me echas a otro. Sí. Gracias. ¿Vamos? Vamos. Para que se quede la señorita aquí. Sí. Gracias. 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 ¿Se escuchó o no? Bueno. Hola. ¿Cómo estás, hermosa? Hola. A ver, ¿qué pasó? Sí. Vente. ¿Sí se escuchó o no? Ay, no, pinche audiojulero. Ya, ya se escuchó. Gracias. Gracias. Mira, te quieren saludar. Desde Mérida. Hola, saludos. Bonita noche. Hola. ¿Cómo están? Gracias. Una foto, a ver. Dice. No, pues, qué padre live. Cállate, estúpida. A mí no me estés diciendo así. Bueno, entonces, si vas a venir a La Soledad acá en Veracruz. ¿Cómo? No entiendo, hermanas. Yo creo que sí. Sí, ya está. Sí, está ahí el cartel. Y eso es porque, pues, sí vamos a ir, obvio. Pero, no sé. Saludos, Otri. Te mando muchos saludos de parte de tu amiga Wendy. Hermanas, es que les voy a decir algo. Se ve muy raro, muy raro el, el, ¿cómo se llama? Los comentarios. No sé por qué. Están como encimados uno tras otro. Saludeme con un like. ¿Qué opinas de lo que dijo Guti? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Guti? Ah, de lo que, de lo que me platicó Nicola. De que había dicho que como se atrevía Nicola a hacer contenido. O sea, como conmigo en la casa, así con una trans. Miren. Yo, la verdad. Lo conocí al muchacho aquí en León. Y conmigo se portó muy lindo y así, pero, pues, bueno. Yo, la verdad, no me voy a, no me voy a clavar mucho en eso porque. O sea, este año, este, mi propósito es no perderme por pendejadas ni andar en, pues, ¿me entienden cómo? Disculpa que te moleste, ¿cómo estás? Hola. Mi nombre es Marcos. Vengo desde aquí. Hola. A ver, es ver tus videos. No hay gracia. ¿Toma el foto conmigo? Sí. ¿Toma el foto conmigo? Claro. Gracias. Dios te bendiga. Gracias, amigo. Igual. Y les digo que, les digo que, pues, no sé, miren, si lo dijo o no, la verdad, no me. Hola. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo estás, hermosita? Ay, qué bonito. ¿Desde cuándo me está diciendo? ¿A poco? Ay, qué linda. Ella te quiere ver. ¿Ves lo visto? Cuídate mucho, eh. Y haz de casa a tu mami. No, me ando bien curda. Vine por una tostada porque me siento bien mal. Así pasa. Adiós, mi amor. ¿Qué onda? Oigan, y la neta, este. Gracias. ¿Y tu papá? ¿Dónde anda? Sí. ¿Tu papá dónde anda? No, no. ¿Con mi hermano, verdad que sí? Con mi hermano. Tal vez. Ya había una foto. Gracias. Ahí les digo. Pues, si lo dijo o no lo dijo, la verdad, este. Pues, a mí no me, no me perjudica. Sí. Gracias. La verdad, adiós. La verdad, a mí, pues, no me perjudica si lo dijo o no. Pero, pues, el día que vino aquí, yo, nosotros lo tratamos muy bien y... Y así, pero, pues... Gracias. Gracias. ¿Qué onda? Uno para Doña Guille. Bueno, el primero para Doña Guille. ¿Doña qué? Doña Guille. Doña. ¿Dóña? Hola, saludos a Doña Guille. Le mando muchos saludos de parte de su amiga Wendy. Y el segundo para Cami y Yeran. Cami y Yeran. Una, dos, tres. ¿Qué onda Cami y Yeran? Les mando muchos saludos de parte de su amiga Wendy de las pérdidas. Gracias. Gracias. Entonces, hermanas, les digo que la verdad... Estás hermosa. Gracias, hermosa. Qué linda. A mí, pero Nico, pues, obviamente, sí se estresa. Ay, tú, no puedo tomar una foto. Ay, ya que se debe enseñar, ¿verdad? Gracias, mana. Muchas gracias. Este, pues, obviamente, Nico, pues, a mí y yo hoy platicé con él. Nos estábamos hablando del grupo Agustín, Nico y yo. Y tenemos un grupo de roomies. Pues, Nico, sí, se atacó porque, pues, se lo conoce de tiempo y así. Que han estado en Guerreros. Pero también vi una entrevista donde él dijo, pues, no son amigos. O sea, dijo, que no eran amigos y así. Pero, pues, a ver, mana, yo ni lo conocía al chico, la verdad. Este, yo no sé, no sé qué pase. Pero, la verdad, no me meto tanto en el pedo porque yo ni me quiero estresar. También con lo de la dame. Ya no me dejaron que me pelearan. Me dijeron que ya no me pelearan y que no le haga caso. Dijo que no me conocí el señor y luego habló todo de mí. Me dio mucha risa, pinche viejiquillo, vea. Vamos a ver si siento que es muy perro. Sí, claro. Ese es video. Mira, ahí ponen la foto. Y aquí estoy bien, güey, para la tecnología. Gracias. Muchas gracias y provechito. Pero el perro sabe dónde se queda. Y ahora voy a acabar el mito, o sea, ni me supo. Bueno, siguiente tema. Ajá. Pues miren, les voy a platicar. Estoy con lo de la visa. Porque me quieren que vaya premio lo nuestro. El licenciado ese de las visas, o no sé cómo se diga. Están tratando de acelerar el proceso. Porque quieren que vaya a hacer algo ahí a premio lo nuestro. No sé qué. Algo sé del tema, pero creo que no puede ser. Si no me llega la visa, pues me voy a premio lo nuestro. ¿Qué? Sí, qué tiene. Sí, qué tiene. Gracias. Me la tomo a mí sola, no sé qué ni salió. Ah. Si no me llega la visa a tiempo, pues no voy a ir a premio lo nuestro, pero... Pero sabe, hermana. Y ya van a ser los premios TikTok el 31. Y ya tengo mi asfita. Soy señor que no te vendió el guisador solo para decirte que tengo promoción de dos guisados por el precio de uno. Pero ni así te voy a vender polio, si soporta. Ay, pinche viejillo. Mira, qué veriento. Pinches guisados echados a perder. Sí, güey, primero en nuestro caso hay que tener una vista para esas fechas. Están intentando que se acelere el proceso. Hola, chila. Y si no le haces un video hasta de una a esta niña que viene de fuera, diría, se viene apto buscándote. A ver. No sé, ahí está el nombre. Hola. Claro. Hola, le mando un saludo a Romina Nicole, que tiene seis añitos, mi hermosa. Bendiciones de parte de tu amiga Wendy, cuídate mucho. Te enchila. Te enchila. No me voy a perder enchilada. ¿Eh? ¿En qué estás conmigo? En YouTube. ¿En YouTube? En Chic TV, es que se llama Chic TV. Sí, gracias. ¿Con qué mando? Con este Mauro y con Randall. Pero andan allá en las pinches enchiladas. Yo no busco el local, güey. Está abierto. Pues es que pasé y ni me di cuenta ni volteé. Hola. ¿A ver cuánto me voy a perder? Claro. Gracias. Diario, diario lo abro, ¿eh? Sí. Sí, para cuando quieras venir. Sí, amiga. Dice, Wendy, arreglate el cabellón. Sí, ya sé. Ahí la foto, por favor. ¿Qué? Gracias. Gracias, sí. Les voy a decir, es que no me he ido a hacer el cabello porque me estaba esperando a que se me curara un poquito. Toma una foto. Sí. Gracias. Ah, este, el cabello sí me lo voy a hacer ya en estos días, el color de arriba, para que me lo igualen al de atrás. Pero la neta, duvé mucho tiempo con el amarillo hacia arriba para que se me fuera componiendo. Entonces, este, por eso es que no me lo he hecho. ¿Cuándo llegaste de México? Ay, chida, ya, ve que para allá déjame ser mío en vivo. Es que está dando la vuelta a la camita. Ayer. Ayer apenas. Ajá. A ver. ¿Qué? Gracias. Yo la, yo la huelo. ¿Cuándo llegaste apenas? Ayer. Ayer. Dice. Ay, cabrón. ¿Sabe qué dice? Sí, hermana, vi un video donde, donde menciones que vendrás a las fiestas de la canadera el 4 de febrero y me gustaría conocerlo en personal. Ay, no, pero bueno, está en el barrio. Ah, ¿cómo? ¿Qué pasó? Ay, no, parón. ¿Qué? Nos lleva a boletos para durar tres cuajas. Querida, soltarme el pelo y bailar como loca. Gloria, Gloria dijo que ahorita ya no va a dejar entrar a nadie. Ay, la está cabrona. Nantiano, yo creo que ya quedarme a estar. Nomás hay con los revendedores y están bien caros. Dile que te lo estoy diciendo. Te voy a decir algo. Yo, no, no, no le hablo a los, o sea, sí les hablo. Pero nunca les ando pidiendo favores, porque sí que están bien ocupados. Y yo compré mi boleto. ¿Sabes cómo me lo dieron? A siete mil, quinientos. Ya se acabaron los de esta vela. Ahí eran los de la vez así. Le voy a decir al que los vende a ver cómo me lo deja y te digo. La neta, ¿sabes yo cuántos compré? Siete para mí y cada uno me lo dieron. Me lo dejaron caer los revendedores en siete mil. Se pasan de verga. Se pasan de verga. Como saben que ya mucha gente la va a ver. Ajá. Es que luego los de ellas se acaban, luego luego. Como de, pasan de verga los revendedores. Hola, ¿qué tal, señora Araceli Gómez? Le mando muchos saludos de parte de su amiga Wendy. Gracias. No vi un perre enchilada. Y si me roto, viene nada más. Gracias. Gracias. Ay, Dios mío, no puedo más. No, es que quieren a ver a Gloria. Sí, hermano, el revendedor se pasan y dice, me dejan comer bien. Gracias. Gracias. ¿Cómo andas? Ya tenía mucho que ni te veía. No, no sé. Acá estás en San Francisco, ¿no? Sí, de Brasil. ¿Dónde vives ahorita? Ahí. Ahí. Ah, sí, a ver, luego voy. Mañana. Mañana vendes. ¿Por qué estás vendiendo? ¿Y qué haces acá, cule? Ah, ah. ¿Por qué viene mi hija del señor aquí por esto, Mauricio? Ah, ya. ¿De qué? Cumbias. Cumbias. Una bailar cumbión. Ah, sí, siempre me preguntan. Sí, ahí me lo saludas. Sí. Me dices que le mandé saludos. Ya el sábado que vaya. Sí. Ahí me lo saludas al cabrón. Sí, me dice, la mire en la tele. Ah, ¿a poco sí? Me lo saludas, pinche loco. Sí. A ver si mañana voy a los salotes, maná. Ya está. Cuídate. Ten chila. ¿Qué más? No, ya no, hermano. Adiós, hermosa. ¿Me lo vas a hacer? Sí. Sí. Traigo mi camisa de Bad Bunny, mi soporte. Mírenme. Ten chila. Con el teléfono de Vivi. ¿Saben qué le puse a ir? Las. No, ya no tengo de Wendy mucho. Ajá. Las comas. Ten chila. Ten chila. De los dos. De los dos, de los dos, de los dos. Dice, ahí te encargo que cuando vayas a premio a los nuestros, no subas contenido porque luego vivo de migajas que casi no nos sirven para editar. ¡Hora! Ah, viene mucha gente de... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Tú? Eso no. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Gracias a... Que le mandas a saludar a mucha gente de Guadalajara. Bueno, de Providencia, pero... Pero ya... ¿Quién es? ¿Verdad? Sí. Ay, cabrona. Siempre había querido verte y nunca terminaba. Cuídate mucho, luego nos vemos. Gracias. Ay, también tiene las nalguitas bien bonitas. Saludos. Saludos a toda la gente de Guadalajara, dice chila. Tiene una foto, Wendy. ¿Todavía tiene tu marido el negocio allá? Sí. Acuérdese que el marido de chila siempre anda viendo culosa y en salud digna. Ay, también dile dónde tengo mi local. Ay, que tiene un local aquí en la Caupulco. Enfrente de aquí de los tacos. Enfrente del templo. Enfrente del templo. Ay, se andan besos y besos los de la fruta. Están bien enamorados. Ay, ya, mírenlo. Diles dónde, diles dónde. Mírenlos. Beso. 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 Están besos y besos los de la fruta. Puro limón y salta. Un poquito chile. Dice, Wendy te busca aquí en culera. Sí, güey. Tengo vueltas para Gloria Trevita. Ay, ya los compré. Gracias. ¿Que te regalan boletos o qué? Ay, ¿cuál? No me regalan. Dice que tienen. Uy, chila. Sí. Sí. Anda pisteando con mi hermano, va que sí. El labrano anda con mi hermano tomando. No con mi hermano, hermano. Chico. ¿Qué con el Israel? Desde ayer. Adiós. Desde ayer el culero nos mandaron una foto donde está en una cama así. Mi hermano dormido no llegó. Mamá anda bien emperrada. Hombre, ¿dónde se le ocurrió? Sí. Ma, yo contando todo el argüende. Ay. Mi mamá anda bien emputada, hermanas, que quiere ya le echar a mi hermano porque el perro no llegó. El lunes tomó, hijo de la chingada. Ahí está, Luis. ¿Cómo se les afiguró que la tiene, Luis? Chistosa. Enseña la mano así, Luis, porque la gente te va a calificar. A ver cómo se les va a imaginar. Toma, enseña la mano así. Ay, míranla. Ay, míranle. Mira, la chila se le hace agua a la boca. No, amigo. No, amigo. Miren, ahí está, para que vengan aquí, es donde tiene mi foto. Miren, aquí en la fruta. Fruta Solmos es la que tiene mi foto, ¿eh? Ay, también. Mira, mira. Y no lo se apaga. Ah, también la chila. Y ahí está. ¿Dónde está la fruta? Ah, sí está. Ay, güey, sí siempre. Sí está. Y ahí está el scratch. Hola, chila. Hola. ¿Cómo estás? Ahorita fuimos a las enchiladas allá con las cejadas. Y me hablo bien feo de chila. Te hablo bien feo de chila, dile. Me dijo un chulo de cosas bien feas de chila. ¿Qué? De la de las enchiladas. Es mentira. Que ella vendía a tostadas primero. Espérate. Y que tú le echaste, que le echaste sal de panteón. Que le echaste tierra de panteón y se le quemó negocio. Espérate. Déjate, acabo de contar. Déjate, cuento la historia. Chila, escucha. Espérate. Si no, no te pongo el botox, ¿eh? No, no me lo cuento. A Magda ya le escuché. Y las palitas. Acá. Ya han de estar deshechas. A ver. Están más tiernitas. Tiernitas, perra. Espérate, déjate, cuento. Fuimos ahí a las enchiladas. El ego. Espérate, escucha. El ego a las enchiladas. Oye, antes no tenían cristal y nos atendían bien en chinga. Nomás llegamos y en chinga. Y ahorita ya llegamos y ya no nos quieren nada. Ahí en las enchiladas. ¿Con quién? Ya como ya cambiaron el cristal y todo. Se hicieron de dinero. Ya no nos atienden rápido, chila. Te digo algo, güey. Chila, pues, ¿qué opinas? Mira, si no estuviéramos en el Amiibo, ya las hubiera criticado la chila. Ay, no seas mentira. No, sí. Sí las hubiera criticado. No, no soy Wendy que me critica. El Furcio está bien. ¿Listo? El Furcio parece un señor. El señor Furby, miren. No soy Wendy que me tira. Ay, ya chila, ya muy sentida. Parece un pescado igual, ma. No lo pensaba y no. ¿Por qué pescado igual? Con los ojos bien se pusieron. Ya veo que está guareando. Se está guareando, bro. Vamos a guarear, Wendy. No, está el loco perro. Pero sí está guareando. No hace una romántica la dices. Cuando yo le ponía eso, no lo hagan niños, ni niñas. Pero si está guareando, no, mira. Yo me ponía loca con eso y el Furcio nunca me quería dar. Pero sí trae. Y yo le rogaba bien harto. ¿Está fingiendo? No, sí trae. No, está fingiendo. A ver, abre la mano. Ah, sí trae. Sí, 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 no está bromeando. Está canticante. Está canticante de las de peso pluma. Que puro doble P. Que pura agua de celeste. Hola, saludos a Manuel y todos los trucos de parte de su amiga Wendy. Dale, Mauro. Ya. Ah, no te creas conmigo. Ay, ya se van. Ya. ¿Cómo que dale? ¿Cuáles enchiladas? Mau y Randall se fueron a mamearla bien. Y viene bien chupeteado. Hasta trae el chorizo en la mano. Ay, muchas gracias. Cuídate. Adiós, mi mamá. Viene enamorado de Mauro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Randa, no se te vea pedona. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, también, güey. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué te haces? ¿Tú vas a la tinta? Arrímate con ella. Arrímate con ella. Ah, yo le bajó. Suéltale. Espérame, espérame. Se baja todo. Ahí está. Gracias. Ay, qué bonita. Ya sé que estoy bien. Gracias. Ahora sí, yo dale. Adiós, chila. Nos vemos. Ya nos vamos. Nos vemos, chila. No, pero la salsa que tienes es la que le compras a Rosa. ¿Cómo sabes? La salsa original es la de Rosa. Ay, perro. Si Rosa te la suelta. Rosa dice que la salsa de ella original... Wendy, que ya no hay boletos para Gloria, está mejor. Sí, sí, hay, pero está bien caro. Pero está bien caro. ¿Dónde la cómo da siete mil qué? Siete quinientos. Wendy. Los revendedores. Los revendedores. ¿En serio? Siete quinientos. O sea, ni un beso, ni nada, ni un café. Ni una coquita, perro. Igual es bien, ya te has dejado. La chila viene... Se dio su hornazo, la chila. ¿Te diste su hornazo? ¿Ya estás bien loca? Es que sí, huele, pero por... Es que para qué se puso. Por sí, pero andas bien peinadito y bien limpiecito. Sí, anda bien limpie. Ah, pues es que él se arregla para ponerse loco. ¿Sí o no, Burby? Sí, a ver. Arre. Sí, sí. Randa, te hablan. A ver, pa' ahí. No, andale, andale. Aquí, aquí. ¡Ándale, ya, andale! ¡Va, aquí sale! ¡Él te randa! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Gracias, ya dale, ma! Se está haciendo bien, pero te lo... ¿Ya? Nos traigo ya bien quemado, ya me lo tengo que cambiar todo. Que son 100 pesos. Que son 100. No, no. No, 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 no. ¿Te vas a tomar una foto contigo? Sí. No, chajera, ¿cómo me va a pedir 100? ¿Qué onda? Dicen mucha gente castrosa que hasta... ¿Qué quisiera? Dicen que hasta al carro van a chingar. Y Wendy con esa playera de conejo malo pues se parece más a lapicito. ¿Qué cosas? Va. Bien sucio, Wendy. La lapicito. ¿Qué? Vámonos. ¿3.50? No, les doy los 100. No, no. ¿Cómo te puedo decir? No, acá. ¿Qué pasó? Fui a tu fiesta con una cama en la 360 y te mandé un mensaje. A ver si puedes compartirme un video. Pero no me contesta en Instagram. Es que estoy en vivo, así no lo buscaría. Ah, no, todos los días. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Perenice. No, pero ¿de qué Instagram me lo mandaste? Bebé, el mío. Ah, ¿cómo se llama? Espérame. Para ahorita fijarme en los mensajes. Es que yo no traigo cambios. Espérate. A ver. Este es mi Instagram. Esta es mi foto. Ah, ahorita me explico. Señora, aquí ayuda a mí con ella. Chila, ya deja de cobrar las fotos. Gracias. Chila, deja de cobrar las fotos a 50. Saludos, sí, sí. Y todos los trucos. Adiós, nos vemos. Te voy a buscar. Sí, hermosa. Nos vemos. Chao, bien contigo. Bye. Adiós. Adiós. Adiós, chichona. Chichona, dice. Hola, perros. Es que les digo algo. Me hubieras dado por aquí. Bueno, ya te vete hasta la otra. Ah, esto. La verdad. La verdad, ni me dejaron comer mitos. Hasta ahora sí ya gustó. No. No. Si hubieras bajado, estábamos contorriendo bien chido con la de las quesadillas. Están los cagados de risa con la señora. ¿Tú me vas al centro o qué? Derecho. Mamá, me te echó bien jodada la de las quesadillas. Qué brazo. Ah, dale así para ir con la magda. Güey, le ponía... Le ponía... Ya es bien jodada. Un chingo de queso. ¿Qué tal la quesadilla, neta, güey? Bien poquito queso ya le pone, güey. Sí, la neta. Es que ahorita la vaca está bien floja. Y no está haciendo quesos la vaca. No, te digo que ya nomás se hizo de dinero. Le levantaste el business y ya... Ya no tiene ni la llanta ponchada. El carrito ya trae bien harto aire. Oye, ya está se truena del aire. Se truena de tanto aire. Te lo juro, no tenía... Antes no tenía aire la llanta. El vidrio roto. Aquí vive la señora Picadillo. ¿Aquí vive la señora Picadillo? Sí, ¿quién es esa? ¿Con quién vive aquí? Con su sobrina. Era tu amante. ¡Nah, vete! ¿Quién era? Un amigo que bailaba cumbias. Que bailaba cumbias conmigo. Ah, así que tú te lo dabas. Sí, ya me contaron. No, sí, por eso sí decían, ¿eh? Sí decían. Sí decían, pero no. Ay, no, está bien fea. A mí ya me contaron esa historia. Ya además está bien fea. La señora Picadillo. Está muy difícil. Está muy difícil esa historia. No, pero... No sé. Es mentiroso. Yo te conocí con el VEDA, Mauro. Sí. Y diario andaban juntos. No, diario. Los fines en el antro. ¿Qué te va a decir, Mauro? ¿Qué? Y todavía está enfermito. Sí, bien malo. Tiene diabetes y varias heridas, ¿eh, Wendy? Se le hicieron llagas. Sí. O sea, ya está grande. Sí. Ay, Dios mío, chamoy. Soy muy adicta al chamoy. Ni te sabe, Wendy. Ni me sabiste mucho. Está como muy raro. Muy dulce. Mira estas paletas también monas, güey. No, ahí tú. Sí, güey, no mames, güey. Mira, estoy rematando la taca, butaca, o no sé cómo se diga. La taca, butaca, no sé, de ahí, de la batería de... No, pero no se llaman así. De poncho. Digo, de poncho ni gris. No se llaman así. Pancho... Ay, de este... Baqueta. Baqueta de este... Raqueta, ve la, güey. Baqueta. Baqueta, güey. De este... ¿Cómo se llama? Írala, írala. No es mi amigo eso, mamá. ¿Cómo? Baqueta. Ayer, ¿a dónde fuimos? A Pancho Barrasa. A Pancho Barrasa. Se me olvida. Estoy bien pendejado. Este, esta se le quebró ayer a Ñral de Pancho Barrasa. Sí, güey. Y para los que son muy fans, se la estoy vendiendo en 50 mil pesos. 50 mil pesos es de su... De uno de sus conciertos en León de Pancho Barrasa. Se les quebró la bataca. Y este... Bueno, no sé cómo chingón se diga. Pero para los fans... Ah, se la voy a regalar ahorita la magna de regalo de compa... Porque no la llevé a Pancho. Ah, tú tienes el video en tu celular. ¿Dónde grabé? ¿A mi amigo, no? Sí. Mándamelo ahorita para mandárselo. Hay que... La que sí podríamos vender en 50 mil pesos es tu pijama de ilusión. Es por esta, ¿a mí? Esa sí se podría vender así. No, va a quedar dicho. ¿Qué? Que tu pijama la rosita de ilusión. No, me hiciste el video donde te... O sea, la podríamos vender. Donde te etiqueté y se ve así tu cara. ¿No has visto ese video? Ahorita lo ves. Se ve bien. Que ve bien, ve bonita. Sí. Te ves muy bien. Ayer. Sí, la ve. Muy bien. Es que no trae filtro. Es que te grabé desde el celular y se ve más perro. Sí, se ve más asiadita. Fíjate que se ven mejor las historias así. Que grabes con el iPhone. Sí, cuando te grabas con el ojo así bien brilloso. Como de mentira. Como del choker. ¿Va a qué sí? Debo decir el reticó. De la apocalipsis de la carita. No mames, no me vaya a ver mi mamá. ¿Qué pasé por aquí? No llegué. A ver, déjame ver. Wendy, porque se ve todo el envigo así, todo choco. Así como... ¿Sabe? Como de foto. Como raro. Si no vean bien, gente. Sí, pero está bien raro ese celular. Sí, verdad. Sí, porque en los otros celulares se aparecen los comentarios. El perro mamado de ahí. Mmm, qué rico chamoy. Por este de buen día. Tienen el culito. Sí, se acuerda. Uy, están en vivo. Déjame se los... A ver, va, ponte ahí adelante así. Te pones así como me pongo así. Dile que la vine a revisar. Vine a revisar cómo vas del Botox. ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás chupando? Bien variada, me dormí como cinco. Buen día. ¿Qué más ha pasado entonces? No te hacen nada el Botox. ¿Cómo? Me compras unos botox. Tan siquiera primero salúdame, no mames. Hola. Hola. Cabrón. Dale ahí unas... Dale unas papas. Ah, también refresco, cabrón. Ah, también a tu amigo, ándale. Vayan por ellos. Ay, rana. No, es que yo pensaba... Muchachos, cabrón. La Gladys se parece un chinguelo al hermano de Ledwin Casas. La Gladys. No, la Gladys está más fea. El hermano de Ledwin Casas está bonito. Hola. Hola. Ya no grabo esta pinche mugrosa. Magda ya no va a ser en vivo. Güemes. 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 Lo que dijeron, escucha. Porque ahí en un bar se están peleando tú y Belén alegando. Y tú estás bien borracha. Ay, que dijeron que estaban peleando. A ver, cuéntanos ese chisme. Por el... Por el... Ay, para mí que nos hicieron... Mauro, platícale. No, en serio. Hay un video donde se como que se canta en el presente. Gracias, güey. Ay, ya. Fue cuando fuimos allá. ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? Ah, este fue nuestra postada navideña. Fue el 19 de diciembre de 2023. Belén, ¿y nostales? No, hermana. Si quieres te puedo pasar su información. ¿Estás bien? Ay, ya. No, mame, lo del beso de mi hermana y de Mauri y de este randal ya tiene un chingo. Como la mitad del otro año. ¿Qué? Lo del beso de tres. ¿Qué? Fue el otro año y la mitad del año. Pero a cambio de que te lo estrenes, hermano. Por eso... A mí mi amiga Vanessa la vi en 4K me dijo que le tengo que comprar su... No la conozco. ¿A quién? No la conozco. No sé quién sea. ¿Qué? No sé, pues me diste una mesa para llevarme a gente. Pues no sé si que pa. Obvio si vas a ir a mi amiga. Sí. No sé si que pa. Ay, perdón amiga. Conmigo a mí me traen la cajita ahorita. A mí me traen así y ahorita soy como... Sí me quiero. Ahorita ando como que de los que no soy su favorito. Es mi mes de... Pero así se agarra un mes a cada quien. La nariz, Wendy. Un día Evelyn también lo le digo. No, es que ando bien inflamada. Pues porque me hizo marcación el doctor, pero ya estoy engordando para la otra lipo. A mí no me puede marcarlo que sea con un plumón, güey. Sí. O que se te marque el resorte del calzón con eso. Ay, vámonos ya. Nomás vine a ver cómo estaban. Vine así, padrita. ¿No te transmitieron ahora? Ya, vamos a empezar. Ay, ahorita también voy a empezar en mi canal, gente, para que vengan a mi canal. Porque este es Chic TV. No des mala información del voto, que sea, no te pasa nada. No. No lo sudas nada. No me ha pasado nada. No, me dijeron que quise de ti. Te va de allá. Te digo que me quise de ti y la gente se burró de mí. ¿Por qué? Porque si da como flojera, Randall. No, no es cierto. A mí me da flojera como de dormirme. No, no sabes que me dio nada. Piquetitos. Ah, chispitas de piquetitos. ¿Cómo? Eh, así. Eh, pues es que. Es la virgencita perrera, es la virgencita, cabrona. Diciéndote que ya te quites esa medalla de tu ex y ya te vas a casar para que tienes esa medalla. Ya, quítatela, ma... A ver, tú dime si está bien o mal. De que ella ya se va a casar acá con mi compadre, el Julián, y trae todavía el corazoncito, la mitad del corazoncito de con su ex. Mira, ya, que va, que se lo quité. No mames, Magdano, hay que ser. No mames, Magdano, hay que ser. No mames, eso no sé. Esas para tus cayunas desde el corazón entero. Y a ti no te la coli, ya se lo hubiera arrancado. No manches, Belén, qué chingón está tú, Gafet. ¿Eso es tu trabajo? De hecho, le voy a mandar al micar, hermano. Deberías de ponerle así a las chicas de la clínica. Está muy irreal, ¿eh? Pero ya, quítate el pinche... Quítate el corazoncito y nomás déjate la cadena, ya. El día de la boda, aunque ya no lo quiero ver, es el chingador. Oye, y que se lo ponga en el labio. ¿Qué? Va a ser rosa el vestido. Ahora vas a casar. Ah, ahorita ahí voy. Sí. ¿Cómo? Se quiere casar con vestido rosa. No mames, Magdano. Oye, también vas a ir de rosa, ¿eh? Yo de rosa, pero tú no puedes ir de rosa. Si eres novia, tienes que ir de blanco. No, ya me dijo hoy que hoy la mamona me dice, le digo... ¿Qué? Le digo, Magda, ¿de qué color te vas a ir? Me voy a ir de ahí, Bonnie. Pinche... A ver, ¿dónde está? Ella se queda con mi corazón. ¿Quién es? Tu hermana, Yesenia, ¿sí te puedes que te estés en la fiesta de tu sobrino? Sí. ¿Nos tomamos una foto? ¿Que te dijera, dame un beso? Sí. Sí, ese día que estábamos ahí, de mi sobrinito. ¿Te dijera, dame un beso? Sí. Otra cosa que te voy a decir. Mi papá tiene un jonqués y amane jonqués, claro que mando un saludo. También me dijo que si un día pudieras ir a alguien, está en cuenta de donde es el cuervo, se empezó a ir a hacer. Ah, ya, 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 ya. ¿Quién cumpleaños? Es que me da pena ir. No, hombre, ella te dijo que la saludaste. Me da pena. Entonces mi papá me dijo que un día a ver si podía así. Sí, ahorita te pasó mi número. Sí, ahorita voy. Ahorita no vas, déjate. No, no, no. Es una tarea. Es una tarea. A ver, ¿cuánto apuestas que si ahorita lo busco lo encuentro? ¿Por qué se ve tan feo? Sabe. Hay un chingo de Alex ahí en el... No, pero... Yo creo porque estoy grabando a estos. Hay que dejarle toda la basura a esta pinche mugrosa. Ten, vele por no allá. ¿Puedo hacer eso? Gracias. Sí, te honor. Oye, ¿por qué tú no me...